Red Hot Chili Peppers Estamos tratando de romper un nuevo techo grabando de un modo nuevo que nunca habíamos hecho antes, ha señalado a Rolling Stone. En esta línea Chad Smith admite que todavía están en pleno proceso por lo que es pronto para saber si las canciones que tienen entre las manos terminarán en el disco o tomarán una forma diferente mientras siguen trabajando. El batería terminado sentenciando que definitivamente tendrán un disco nuevo el año que viene.